Empezamos la cápsula número 22, manejo de la incertidumbre. En las empresas y en las instituciones, como en cada aspecto de la vida, se presentan situaciones que generan incertidumbre. La incertidumbre es esa sensación que se tiene cuando falta seguridad, confianza o certeza sobre algo y genera inquietud. ¿Cómo podemos reducir la incertidumbre? Toda empresa tiene dos conjuntos de variables. Variables que controlan los llamados factores internos y variables que no controlan los llamados factores externos. Lo anterior nos indica que para reducir la incertidumbre debemos considerar ambos contextos. ¿Cómo reducir la incertidumbre interna? Esta es causada por dos razones, carencia de información y falta de planificación. La carencia de información consiste en la desinformación del equipo de trabajo en algún nivel de sus funciones. Para evitar esta carencia, la organización debe contar con un plan de comunicaciones que se asegure de mantener informados a todo el equipo de trabajo sobre el direccionamiento de la empresa. La falta de planificación significa no prever situaciones de riesgo en cualquier nivel, causando pérdidas tanto de dinero como de tiempo en la empresa. Para evitar que esto suceda, se debe anticipar lo que pueda ocurrir a través de la planificación y pensar en todos los escenarios posibles que puedan ocurrir en el futuro. Pero también adaptarse a aquellas variables que no se pueden controlar por ser ajenas a la empresa, como por ejemplo las condiciones socioeconómicas de un país o una crisis biosanitaria mundial. ¿Cómo reducir la incertidumbre externa? Los factores externos que inciden sobre las empresas son los jurídicos, políticos, económicos y medioambientales y es labor de la dirección conocer todo aquello sobre lo que la empresa tiene poca o nula injerencia, pero que influye en alto grado en los resultados de la compañía. Es fundamental analizar el impacto que estas variables tendrán en la organización para reducir los niveles de incertidumbre empresarial. Para finalizar, siempre establezca tres escenarios posibles como estrategia para reducir la incertidumbre. Estas involucran tres circunstancias. Un escenario optimista, que consiste en determinar cuál sería la ocurrencia más favorable o conveniente para la empresa. Un escenario realista, que consiste en analizar qué situaciones son más razonables de ocurrir y en qué grado. Y un escenario pesimista, que consiste en analizar la situación más perjudicial para la organización. ¡C Gracias por ver el video.